Chihuahua está cambiando y con tu apoyo seguiremos construyendo una mejor ciudad para vivir y disfrutar. A partir de la próxima semana, la Avenida Independencia permanecerá cerrada en el tramo de la Calle Trías y la Calle Victoria. Para tu mayor comodidad, ubica las vías alternas. La Presidencia Municipal agradece tu comprensión. Sumar es hacer comunidad.